Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Uchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes Le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet El conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo Un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes A partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia En el 91.6 FM Si está en cualquier otro lugar del mundo puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca La primera sería Radio Buchirca.se Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y O sea, usted diría Radio Buchirca.se Y Radio Buchirca, como se leería O Radio Buchirca, como se leería Si lo leyéramos en sueco Punto com Si quiere comunicarse con nosotros Puede escribirnos al mail Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar Incluso cualquier archivo de voz Sabe que este es un programa interactivo Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia O un insulto improcedente Pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas Y mientras se hable con respeto Todas las opiniones son bien recibidas en La Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino A fin a mi signo del zodiaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como un pez frente al anzuelo De una vez te tomo o te dejo Eres casi el hombre perfecto Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagine mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te viste nacer en año bisiesto No me deslumbró tu convertible Como tu porte de caballero Si bien el dinero a veces sirve Es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón con privilegios Me presumes frente a tus amigos Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tú serías un hombre perfecto Casi perfecto La canción que acabamos de escuchar Es una pieza extraña Es una de las pocas canciones Dedicadas al hombre Y hecha con sumo respeto Y con sumo amor Creo que vale la pena En estos tiempos De cierta masculinofobia Escuchar obras como esta Que forman parte del repertorio Presentado por la artista española Establecida en México Ana Sierra Durante el 28 Festival Internacional De la canción en Viña del Mar Todo un éxito Esto fue en el año 1997 De esta artista Nacida el 20 de febrero del año 1972 En Santander, Cantabria, España Vamos a hablar en la tertulia de Estocolmo Ella será nuestra invitada de honor Que va a ser presentada y entrevistada Por nuestro querido amigo Leandro Gasco En resumen Puedo decir Que comenzó a cantar A la edad de 10 años En su ciudad natal Recibiendo clases de guitarra Solfeo Canto A los 17 años Prueba Fortuna en Madrid Ingresando en el Real Conservatorio De esta ciudad Donde completa su formación de música Con la de baile y expresión corporal El año 1991 Va a ser crucial en la carrera de esta artista Después de cantar en la ópera de Alcatraz Y de interpretar jingles publicitarios Haciendo coros para cantantes de talla mundial Como Joe Cocker Elton John José Feliciano Nana Moscoury Tom Jones Polanca Isabel Pantoja Entre otros Cruza el Atlántico Para grabar su primer disco en México Hora de hacer el amor A partir de este momento Comenzará una vertiginosa carrera Cuyos últimos hitos Los tenemos En su participación Que aún continúa En el musical Cats Obra escrita por Andrew Joe Webber Y el pasado 8 de octubre En su presentación En el Teatro Esperanza Iris En Villahermosa, Tabasco En una bella serenata Romántica Acompañada de los Panchos y los Dandis Yo le vuelvo a dejar Con nuestra invitada de honor Ana Cierre Con la esperanza De que sus bellas canciones Y el reportaje Que ha preparado Nuestro querido amigo Leandro Gasco Entrevistando a esta gran figura De la canción hispanoamericana Sirvan para hacer de este programa Un producto radial Del agrado De todos los que lo escuchan Que lo disfruten No, que no, que no Madrid sin ti no es Madrid No, que no, que no Ni la gran vía ni callao Por eso digo No, que no, que no Ni el café ni el colaca Me saben igual Que cuando estabas aquí Enfrente edificaron Ya no queda intimidad Y la vecina de al lado Sigue fastidiando igual Y el gallo de siempre No lo he vuelto a oír Después de Navidad En la acera En la acera de enfrente Han puesto un bar Besos que te hacen Feliz No, que no, que no Madrid sin ti no es Madrid No, que no, que no Ni la gran vía ni callao Por eso digo No, que no, que no Ni el café ni el colaca Me saben igual Que cuando estabas aquí Sin tu amistad Madrid ya no es igual Ah, 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 ah Hola amigos de la Tertulia de Estocolmo por Radio Buchirca. Hoy quiero presentarles una entrevista exclusiva con la gran cantautora Ana Cirré desde España. La multifacética Ana Cirré habla de su magnífico presente y bonita trayectoria. Ana Cirré declarada la mejor voz femenina de habla hispana en la balada pop. La espectacular voz femenina dotada de un estilo propio que une carácter, sensualidad, magnetismo y que permite tocar las fibras más íntimas del escucha. Ana Cirré, creativa sin límites, inquieta, guerrera de la paz y la justicia. Ana Cirré habla de todo, en especial para la Tertulia de Estocolmo. Ana Cirré posee una voz dulce, capaz de encantar y de embelezar el mundo que la rodea. A su gran calidad vocal se suma una personalidad magnética y enigmática, pero a la vez natural, elegante y auténtica. Ana Cirré es autora de la mayoría de los temas que interpreta en los que encarna sus vivencias. Ana Cirré es soñadora, enamorada y comprometida con sus ideales, dispuesta a luchar por cada uno de sus sueños. En instantes, Leandro Gasco presenta un conversatorio único desde España con la multitalestosa Ana Cirré. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. La vida nos oprime, nos oprime el corazón, mi estrella es toda tuya. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Contigo estaré. Contigo estaré. Lejana o cercana, tú lo quieres amar. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo. por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar a la gran cantautora Ana Cirré. Querida Ana Cirré, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Leandro, muy contenta, muy agradecida de esta entrevista y muy contenta. Bueno, qué voz bella que se distingue, que quien canta conjuga carácter, dulzura, en esa personalidad natural, elegante y auténtica, y por supuesto todos tenemos presente tu magnífica interpretación de casi perfecto, autoría de Miguel Luna, y es la verdad que magnífico volver a tantas interpretaciones geniales, el cielo del Tíbet, excelentes vecinos, fue un deleite para mí también escucharte en El Poder del Amor, clásico como Querido Jefe, y sin dudas, sin dudas, sin dudas emociona ese disco Eterna, Tributo a tu Paisana, eh, Rocío Durcal, que en 2018 tuvo el DVD Tributo, extraordinario. Muchas gracias. Bueno, y hubo un video también desplegando esa interpretación, notable canto y talento de La Gata Bajo la Lluvia, ¿no? Ahí se demuestra claramente lo completa que eres como artista, ¿no? Pues muchas gracias. Mira, la verdad es que yo siempre, desde niña, he cantado un poquito de todo. Y sí, he tenido esa versatilidad. Yo creo que al igual que mi padre, que mi padre también cantaba y te cantaba de todo, pues yo heredé un poco esa flexibilidad en la garganta, para poder cantar varios estilos, que además a mí la música en general, todo aquello que me llegue al corazón, pues me gusta, no estoy reñida con ningún estilo. Evidentemente la balada para mí es lo básico y lo primordial. Pero de ahí se pueden desprender muchos otros estilos. Entonces, bueno, pues voy haciendo realidad muchos sueños, ideas que yo voy teniendo a lo largo de mi carrera y de mi vida, y que me gusta irlos cumpliendo. Y uno de esos pues fue, pues por ejemplo, después de tantos años de estar en México, el poder hacer un disco tributo a Rocío Durcal, que acabó también siendo a Juan Gabriel, porque hay muchos temas de Juan Gabriel, pues fue la primera vez que yo cantaba con mariachi grabado en un disco y yo creo que ya iba siendo hora. Muchos mexicanos me decían que ya iba siendo hora, ¿no? Entonces, bueno, pues he ido cumpliendo sueños, que creo que eso es muy importante, no solamente como artista, sino como humano. Y entonces, pues me doy ese derecho y me doy esa oportunidad a mí misma. Ahora, Ana, ¿sabes que veía en Ana Cirré en YouTube, Ana Cirré Oficial, el registro de una presentación en el programa mexicano Un Nuevo Día, cantando presentada por Rebeca de Alba y por el querido César Costa, que lo hemos tenido también por estos micrófonos, y se anunciaba en aquel momento, en tu interesante transitar artístico, que estuviste en alguna oportunidad por Suecia y por Finlandia. ¿Puede ser? Sí, fíjate que sí. Estuve, ya sabes que fui antes cocinero que fraile. Entonces, en una de esas tantas formas mías de cantar y de trabajar, estuve en una orquesta muy reconocida en España, que casualmente eran los ex músicos de Camilo Sesto y de Rocío Durcan, se independizaron y formaron una orquesta que se llamó la Orquesta Alcatraz. Entonces, hicimos una gira por Finlandia y por Suecia en un barco, estuvimos trabajando en un barco que se llamaba Silja Line, que cruzaba de Finlandia a Suecia, parábamos por Turku y Mariaham también. Y entonces hacíamos ese trayecto y nosotros amenizábamos la cena y también teníamos nuestro espectáculo de música. Y estuvimos como un mes por allá. Qué lindo, qué lindo, porque claro, tú naces, Ana, en Santander, España, comienzas a cantar a los 10 años, según leía, a los 17. Bueno, ya a los 17 también refuerzas la formación en el Real Conservatorio de Madrid, completas estudios de baile, expresión corporal, la guitarra también presente. La guitarra muy presente, porque evidentemente de alguna forma fue la guitarra la que me fue llevando a la composición y a esa forma, en aquella época que era una época de muchísimos cantautores. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, a Joan Baez, a María Austiz, a Maya, que no era Maya la de Mocedades, pero era también otra cantautora que estaba muy de moda, una asturiana. En fin, estaba Víctor Jara, había muchísimos cantautores que se escuchaban y se seguían aquí en España. Y era como muy común que la gente nos sentáramos con la guitarra a cantar y a componer las canciones. Para mí esa época fue inspiradora y yo empecé, pues eso, aprendiendo a tocar la guitarra y componiendo. Mi primer canción fue un villancico para la escuela y de ahí me fui soltando, ¿no? Hasta que ya empecé a componer, pues, mis propias canciones. Así es como yo empiezo a cantar. Ahora, mencionabas recién lo de la orquesta Alcatraz, haciendo coros también para colegas. Por ahí mencionamos a José Feliciano, que lo hemos tenido por estos micrófonos también. Bueno, por ahí Joe Cooker, Elton John, Tom Jones, Polanca, Isabel Pantoja. Y luego llegaría también, con el tiempo, Disco de Oro en México por Hora es de Hacer el Amor. En realidad, las distinciones, los premios por la aceptación que el público tiene para contigo son numerosos, ¿no? Pues la verdad, sí. Ya claro, estamos hablando de un largo camino. Ya no es como cuando empezaba. Ya ahora se empiezan a ver los frutos de tantos años de trabajo y los resultados, ¿no? Y sí, la verdad, puedo sentir el cariño y la admiración de la gente, que eso es muy bonito, porque, vuelvo a repetir, pues es la recompensa de todos estos años de trabajo. Bueno, vamos en este conversatorio que quiere ser, desde luego, un gran reconocimiento. En el ayer y hoy, porque sabemos que en este inicio de agosto has comenzado a trabajar en una nueva producción musical, Canciones de Poder y Fuerza, con esa voz que trasciende. Me sigues bien los pasos, ¿eh? Bueno, tú lo mereces, ¿eh? Gracias. Pues sí, fíjate que estoy... no estoy ahora mismo para cantar, como dirían en México, canciones de manita sudada, ¿no? Manita sudada son estas parejas de novios, ¿no? Que de romanticismo total y absoluto, en donde se dan la manita y salen a pasear y le sudan la manita y caminan juntos. No estoy ahora mismo por cantar ese tipo de canciones. Primero, porque siento que este mundo está necesitando ahora mismo canciones más humanistas, que es a lo que yo me estoy ahora mismo un poco sintiendo, enfocando. Cuidado no significa que yo me vaya a quedar ahí cantando solamente eso. Nada más que en este momento, Ana Cire se siente así, se siente con esta gran necesidad de cantarle al mundo algo más de te amo. Algo más global, algo más humano, algo más que nos pertenece a todos como seres humanos, en donde es un poco como ayudar a tomar un poco más de conciencia, sacudir las conciencias, los corazones y los espíritus, empoderarlos, porque creo mucho en el ser humano, y un poco ver la vida, el mundo, el ser humano, el planeta y este momento, sacarlo un poco de este sistema, de esta matrix que se empeña en hacernos sentir mal como seres humanos. Siempre, 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 en todas mis canciones, sean de amor o de lo que sea, siempre, siempre, al final, hay una luz. Siempre, para mí, la esperanza es fundamental. Entonces, siempre me gusta sacudir, pero con las ventanas abiertas, ¿no? Que haya luz, que haya luz y que la gente diga, ok, ya quedé sacudido, pero ahí está la luz y puedo hacer cosas. Entonces, estoy ahora mismo en eso. Inclusive, hay una fusión ya musical muy curiosa. Estoy mezclando un poco sonidos de repente como celtas, porque yo... ¡Ay, qué lindo! Claro, en el norte de España, yo vengo de los celtas. El norte de España es muy de vikingos y celtas, ¿no? Aquí están los sonidos de la gaita, del arpa, y bueno, son otro tipo de músicas. Por eso mi voz también son esas voces como muy celtas, como la veenia, o son voces como muy dulces y muy musicales, ¿no? Viene, pues, de los celtas. Pero al mismo tiempo estoy fusionando con toda la parte prehispánica de América, concretamente de México, ¿no? Es un poco como esta unicidad de Europa con América, ¿no? Del hombre blanco con el hombre de color, de todos somos uno. Entonces, también, no solamente lo estoy haciendo a través de las letras, sino también de los sonidos con los instrumentos. Entonces, bueno, eso es todo una producción muy profunda, que igual lo escuchas y nada más escuchas eso, pero evidentemente está todo, pues, muy calculado, ¿no? Hay un propósito y una proyección muy concreta y muy definida, inclusive de frecuencias, muchas cosas, ¿no? De instrumentos que te ayudan a elevar la frecuencia, muchos detalles que considero que hoy en día estamos necesitando como seres humanos para salir adelante, ¿no? Y confiar un poco más en nosotros. Bueno, por ahí, tiempo atrás, en el comienzo decíamos que en esto de la búsqueda del hombre perfecto, haciendo un paralelismo, un parangón con la canción, ¿podría decirse, Dios por delante, que la verdad eres casi perfecta? Una Ana Cirré creativa sin límites, pero inquieta, talentosa, y reforzando lo de guerrera de la paz y justicia, ¿eh? Fíjate que sí, es que ese sentimiento, yo sí hago un recuento de mi vida, esa actitud la he tenido yo desde niña, siempre he sido un poco defensora de los derechos humanos, de los más débiles, de la voz de mucha gente que igual no se atrevía a defender, pues ahí salgo yo en su defensa, ¿no? Y sí, se ha visto reflejado a lo largo de mi vida y se sigue viendo reflejado a lo largo de mi vida. Y ahí resuena también la palabra libertad y un disco que es justamente libre. Así es. Vamos uniendo, ¿eh? Maravillosamente. Sí, si tú vas, además un día pude darme cuenta que tenía que tener mucho cuidado con el título que ponía a mis discos, porque se me hacía como realidad. Sí, es verdad. Entonces, bueno, el disco de Libre, a partir del disco de Libre, ahí yo comienzo a ser un artista independiente, me independizo, es por eso que se llama Libre. Y aparte, bueno, dentro del disco viene una canción que se llama Libre, ¿no? Después mi siguiente disco es Yo Soy, que Yo Soy es una afirmación también muy poderosa, y bueno, ese lo saqué en el 2012, que según las profecías mayas comenzábamos la era del amor y de la paz. Y ese disco es... Absolutamente todas las canciones son de amor, por eso está incluido la canción de El Poder del Amor, que... Preciosa. Sí, me parece que son nada más dos covers los que metí, este, el de El Poder del Amor, que era una canción que yo cantaba cuando trabajaba con la orquesta Alcatraz, que siempre me dio muy buenos sentimientos con la gente, la gente siempre quedaba fascinada cuando cantaba esa canción, y dije, pues qué mejor que volverla a hacer un tributo, cantarla en español en un disco en donde se habla única y exclusivamente del amor, por eso la incluí, ¿no? Ahora, Ana, este del 2012, Yo Soy, tiene la particularidad, y ya volvemos a lo multifacético, ¿no? Porque compones las canciones, interpretas, pero además intervienes en los arreglos y también en la producción, incluso. Sí, me gusta mucho, la parte de la producción es algo que disfruto muchísimo, me gusta mucho el estudio de grabación, me gusta, creo que ahí es la habitación de la creatividad, ¿no? Ahí es donde puedes hacer muchísimas cosas, y me gusta mucho meterme en eso, en la producción de los arreglos, de los sonidos, de la mezcla, me gusta también a la hora de las mezclas, me gusta el arte de los discos, me involucro en logotipos de letras, colores y demás, me gusta también la fotografía. Entonces, todo lo que es hacer el disco, tuve la gran oportunidad de que en el momento en que me independicé, y me convertí en un artista independiente, tuve que ser yo la presidenta de mi compañía, tuve que ser el AR, tuve que ser la distribuidora, tuve que ser muchas cosas, pero eso me ayudó a descubrir que yo tenía capacidad para eso y para mucho más, y que me gusta. Entonces, es muy importante para mí que lo de adentro, el sonido, tenga, tiene que ser congruente con todo lo que viene afuera. ¿Qué mejor que estar yo involucrada en todo, haciendo un conjunto de cosas que tengan coherencia? Recién mencionabas lo de la música celta, también el México prehispánico, y has tenido una experiencia también interesante en 2017, presentando, conduciendo en televisión, México místico. Bueno, sí, eso me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Es que es muy curioso, pero con los años me he ido desmelenando, ¿no? Como dicen en España. Me desmeleno, ¿qué es esto? No le tengo miedo a nada. Ya no tengo miedo a nada. Al contrario, me gustan los retos. Me gusta darme oportunidades para hacer cosas nuevas. Me di la oportunidad, por ejemplo, de ser actriz, que si me hubieras preguntado hace 20 años, te hubiera dicho no. Y, sin embargo, pues me metí a Grisabela con Cats. Me dijeron para presentar un programa, y dije, por supuesto. Estamos ahora también para ver, hacer otro programa de televisión como presentadora para entrevistas de personalidades, ¿no? Entonces, me gustan, me gustan los retos. Eso me hace sentir viva. Me supero a mí misma. Me mantiene despierta, me mantiene viva, me mantiene presente, me mantiene vigente. Soy productiva. Y a mí, pues, me gusta tener vacaciones, pero un tiempito, pero no siempre. A mí me gusta estar moviéndome. Me gusta estar creando cosas. Sí, sobresale, como bien mencionabas, en Grisabela, en Cats, Memory, recuerdo esa interpretación y actuación por la que ha sido muy aplaudida. Pero viendo los videos en este recorrido, me gustó mucho también, muy bonito, escucharte en la oración con el tenor César Rodríguez, que fue hecho en Antigua Guatemala, donde sabemos que te quieres mucho también. Sí, fíjate que esa canción, sucedió algo muy mágico con esa canción. Yo estaba buscando un tema, porque me gusta mucho el crossover. Yo a César ya lo conocía, me encanta su voz, creo que es un tenor maravilloso, mexicano, y que, bueno, que está a la altura de cualquier tenor a nivel internacional. Y yo quería cantar algo con él, pero tenía que ser evidentemente una canción de crossover, ¿no? Entonces, investigando en las redes, de repente encuentro esta canción que yo, te voy a confesar, no sé mucho inglés, no sabía ni lo que decía la canción, pero la escuché y me gustó. Entonces, cuando me pongo a hacer la adaptación, porque no había en español esta canción, creo que hay algo por ahí en italiano, con Andrea Bocelli, pero muy por encima, ¿no? Hago la adaptación en español y empiezo a descubrir una letra maravillosa, con un mensaje impresionante, que además era perfecta para el disco de Yo Soy. Y entonces así es como nace esta canción, que después, curiosamente, claro, yo estoy acostumbrada a grabar mis canciones, que no tengo que pedir permiso a nadie, ¿no? Pero cuando tuve que pedir permiso para poderla grabar, yo ya la tenía grabada, o sea, empecé la casa por el tejado, ¿no? Entonces, cuando llamo a Amy Publishing, me dicen, uy, pero pues esta canción, esta canción, si es de Debbie Foster, o sea, yo no sabía ni de quién era. Digo, no me digas, Debbie Foster, usted no sabe ni quién soy yo. Dice, uy, es muy difícil que te autoricen a que la puedas cantar en español. La puedes cantar en el inglés que está grabada, pero que te autorice Debbie Foster a que la cantes en español, dice, eso está casi imposible. Bueno, pues déjame decirte que tuve muchísima suerte, le mandé una carta a Debbie Foster, le expliqué cuál era mi sentido de grabar esta canción, le dije que había hecho una adaptación en español lo más fiel a lo que él había querido decir en inglés, que, bueno, que yo soy compositora y que entiendo que esa canción la hizo para el mundo, que si quería se la cantaba en chino, pero que yo donde estaba era muy importante cantarla en español, ¿no?, para ayudar a toda la gente de habla hispana. Y finalmente, pues me autorizó, fíjate, fue una cosa como milagrosa. ¡Qué bueno! Y es una anécdota que siempre me gusta mucho contar porque son de esas cosas que dices, nada es imposible, ¿no? Nada es imposible, o sea, no nos podemos poner en la cabeza muros a veces de que no, eso es muy difícil, muy complicado, mejor no lo hago. No, no, tú hazlo y el no siempre lo tienes. Entonces me gusta mucho comentar la historia de The Pryor que es la oración. Y sí, el vídeo se grabó en Guatemala, en Antigua Guatemala, con un director de cine muy conocido de Guatemala, Kenneth Müller, encantador él, y bueno, la verdad es que nos trataron genial por allá, pero como tú bien dices, pues Guatemala es uno de esos países a los que quiero mucho y me quieren mucho. Además, digamos también, hablando de Guatemala y guatemaltecos, que en 1997, y no es por mí, tu segundo álbum, fue producido también por tu colega Ricardo Arjona, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, Ricardo fue pieza fundamental en mi carrera, ¿no? Ricardo un día me llama por teléfono, yo lo conocía nada más de haberlo escuchado en la radio, y yo había grabado un disco aquí en España, y estaba tratando de colocarlo en México, y lo había llevado pues en varias compañías, y él estaba justo en una comida con la gente, los, los, el AIR y los directivos de Sony Music, y le estaban comentando que cuando él iba a producir a alguien, ¿no? Que consideraban que sería muy, muy bonito que él pudiera producir a alguien, y entonces él dijo, mira, yo si produzco algo, algún día, es a una chica que se llama Ana, Ana, no sabía mi apellido, Ana, llegó aquí en el año 90, 91 a México, con una canción que se llamaba La vida pasa factura, y no sé más de ella, la estoy buscando pero no la localizo, y entonces el AIR le dijo, pues acaba de estar por aquí dejando un disco con todos sus datos, así que te paso sus datos, y tienes donde localizarla, así es como, así es como me encuentra Ricardo, y se da pues, pues este otro milagro, ¿no? Otro milagro en donde me dice, oye, te llevo buscando cuatro años y quiero producirte un disco, y digo, pues adelante. Ahora, cuando algo es para uno, nadie te lo puede quitar, ¿eh? Eso dicen, eso dicen, y sí, sí, sí lo creo, sí lo creo. Bueno, tenemos por así, Ana, también, el tour Siempre Contigo, 2019, septiembre, octubre, por supuesto que, México siempre te recibe con todo. Sí, sí, bueno, México es mi segunda patria, y en México es evidentemente donde yo más trabajo, me gustaría poder decir que voy más a Argentina, muchos fans dicen de ir a Argentina, Chile, pero... Sí, Panamá, Costa Rica, podemos seguir. Sí, bueno, Panamá sí he tenido oportunidad de ir, en algunos otros también, pero ¿qué pasa? A la hora de yo independizarme y convertirme en un artista independiente, ya no tengo una multinacional atrás, como lo era en este caso Universal Music, que era la que te mandaba a todos esos países, ¿no? Entonces se queda más como país de base México, algunos países de Centroamérica, y pues ahí es donde yo más, donde yo más trabajo, por supuesto que sí, donde yo más trabajo, pero bueno, me encantaría algún día poder regresar a Chile, a Argentina, a Perú, a Venezuela, a pesar de que esté como esté, pero a todos esos países donde estuve número uno, y que de alguna manera pues tengo ahí fans todavía que me siguen y que escuchan mi música. Sí, ahí con Libre también, y mencionar Gaviota de Plata, por supuesto, en Viña del Mar, donde fue una ovación, lo recordamos. Sí, sí, fue, bueno, eso fue una anécdota increíble porque yo estaba nerviosísima, es otro día, te lo cuento porque es muy largo, pero wow, eso fue, vamos, ya después de eso lo que me echen, dije, después de esto, lo que sea, está fácil. Bueno, en la galería podemos mencionar, por supuesto, la vida pasa factura, me prometo a mí misma, por amor, el tema del gran Armando Manzanero, como lamento. Así es, de las mujeres de Manzanero, que hicimos una gira. Sí, hay muchos, muchas canciones, muchas, ahora, por ejemplo, voy a hacer una gira con Los Panchos, en homenaje y tributo a Eddie Gormé y Los Panchos. Ay, qué lindo, yo te escuché por así cantar Piel Canela, ¿eh? Sí, a Piel Canela, pero con Coque Muñiz. Sí, 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 sí. También que estuve con él en los discos de Serenata 1, 2 y 3, gran amigo, al que quiero mucho, y luego nos juntamos también en varias ocasiones a cantar juntos, precisamente porque esos discos fueron un disco de platino. Entonces, bueno, mucha gente les gusta también oírnos cantar juntos. Sí, porque has estado en el homenaje a Manzanero, pero también a Rafael, bueno, Los Boleros, La Bohemia del Amor, Guadalberto Castro, Coque Muñiz, que lo mencionábamos recién también, Ajá, Vuelveme a Querer con Jorge Avendaño, ¿no? Sí, 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 sí. Y Agustín Lara, por si fuera poco, ¿no? El homenaje. De Agustín Lara, tú imagínate, es que... Y con Cantando con Mijares también, que te escuché, sí. Sí, la verdad es que ya a mí México ya me adoptó como de ellos. O sea, es una... Quizás por eso me identifico tanto con la Durcal, porque Rocío fue también una española que se fue para allá y la adoptaron con muchísimo cariño. Y conmigo México ha hecho lo mismo. O sea, a ella le pusieron la mexicana más española y a mí me pusieron la mexicana... Espera, a Rocío es la española más mexicana y a mí me dicen la mexicana que nació en España. Ahí está, ahí está. Sí, sí, porque no pueden poner lo mismo, ¿no? No, claro. Pero la verdad, o sea, a mí me quieren como de ellos, como de ellos. Y yo eso tengo que agradecerlo infinitamente porque también siento un amor profundo, muy profundo por México y los mexicanos. Las oportunidades que me han dado, el cariño... He de decirte que tampoco ha sido fácil, o sea, no es gratis nada, pero vaya, que pedaleando, como dicen ellos, trabajando bien y todo, ellos me han adoptado y me quieren como de ellos y eso es un privilegio. Y con Rafael, ¿cómo fue el participar del reconocimiento? Rafael fue un homenaje que le hicieron Televisa en Acapulco y Rafael pidió así, tal cual, dijo, quiero las mejores voces que estén ahora mismo en México y bueno, y me llamaron a mí. Estuvimos, estuve yo, estuve Aida Cuevas, que es... Sí, sí. Aida Cuevas la quiero además muchísimo y estuve Eugenia León también. Entonces, pues ahí estuvimos las tres como las mejores voces de México haciendo homenaje a Rafael que yo le había conocido hacía muchísimos años entre pasillos en una televisora, nos saludamos, le hice una foto porque mi padre era muy fan de Rafael. Yo me acuerdo que en esa época todavía mi padre vivía y me tomé la foto más que nada por mi padre, ¿no? Y nunca imaginé yo que, fíjate, o sea, que en México, en Acapulco, en un homenaje como una de las mejores voces yo iba a estar pues acompañando a Rafael. Me echó un poco la bronca porque hay una anécdota muy curiosa, cantábamos la canción de Granada y resulta que, que bueno, yo le dije, bueno, de Granada como tú y se molestó normalmente, me dijo, ¿cómo de Granada? A ver, público, y esta es mi paisana y eso no salió al aire, ¿no? Y me dijo, pues bueno, pues eso que por el sur le dije, Leandro, ¿se es la granja? Sí, sí, bueno, estábamos con la anécdota de Granada, con Rafael, me decía. Bueno, resulta que cantábamos la canción de Granada y a mí, yo no sé por qué dije, porque yo sabía que claro, que Rafael, pues era por el sur, ¿no? Y yo dije, pues mira, Granada, de donde tú naciste, uff, me echó una bronca, ¿no? No es posible que una paisana mía y le preguntó al público y todos los mexicanos le dijeron, de Linares. Madre mía, yo me quería esconder debajo de la batería. Entonces, yo, pues saqué unas debajo de la manga y le dije, pues eso, de por el sur, lo que ocurre es que mi abuelo es de Granada y me fui con la cinta, ¿no? Evidentemente, eso no lo sacaron al aire en el programa de televisión, pero en vivo sí estuvo, ¿no? Bueno, pero ahí fue natural, ¿no? Como eres tú, natural, directa, salió y... Es que nada, yo, yo, si algo tengo es que nunca me arrepiento de nada, ni me avergüenzo de nada y las cosas cuando son sencillas y de corazón no hay nada que arrepentirse, ¿no? Pero por supuesto. Eso fue la anécdota con Rafael y después nada, muy bien con él, ensayando previamente en los ensayos y todo, muy agradable, muy vivo de Linares, ¿no? Sí hace honor a su apodo. Ahora, la primera vez que grabas en inglés y francés fue el disco Ángeles de Navidad. Yo quería, la verdad, transmitir la emoción que uno siente cuando te escuchas a cantar el Ave María y lo ve el video en la Basílica de Guadalupe. Me imagino que eso caló muy hondo en ti. Sí, fíjate que sí. por muchas, por muchas razones. Bueno, la primera era un disco, era otro sueño que yo tenía, el grabar un disco de Navidad, porque creo que todos los artistas deberían tener su propio disco de Navidad. Son unas épocas que yo siempre he amado desde niña, me encanta la Navidad. Segundo, bueno, fue totalmente sorpresivo la invitación, porque yo no sabía, cuando yo estaba ahí en la Basílica, se me acerca el productor del programa y me dice, Ollana, tú sabes que estás haciendo historia. Y yo decía, pues como, ¿por qué, no? Y me dice, pues porque aquí, desde que Pedro Infante empezó a llevar las mañanitas a la Virgen, porque fue Pedro Infante el que empezó en el año 40 y pico a llevar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, nada más se han presentado dos extranjeras, tú eres la tercera. O sea, es un poco como, como que no pueden ir extranjeros, ¿no? Es algo, es una Virgen como muy de México. Y yo dije, ah, pues eso yo no me lo sabía. Digo, ¿y quiénes eran las otras cantantes? Y me dice, pues una fue Celia Cruz y la otra fue Rocío Durcal y tú eres la tercera. Digo, hombre, pues ahora sí es un honor para mí, por supuesto, yo no tenía ese dato, entonces, pues doblemente agradecida. Y encima, además, me pusieron a la hora de la comunión en la misa, porque hay dos formas de irle a cantar las mañanitas a la Virgen. Una es en el altar y la otra es en la misa. y yo sentí algo muy especial porque fue en el momento de la comunión que yo tuve que cantar y entonces yo veía a mis hermanos mexicanos desfilar en cientos y miles que venían pues de muchísimos sitios de la República caminando inclusive y ver yo ahí en representación de un continente como Europa y de los españoles y estar juntos y unidos en esa comunión a veces pienso eso no fue casualidad eso no fue casualidad y encima tuve la gran suerte que estaba mi madre ahí conmigo vaya mi madre vive en España pero en ese momento estaba ahí conmigo sentada dos filas atrás entonces si fue realmente no sé si para los mexicanos pero para mí si fue un momento histórico por ahí he visto y escuchado también interpretando con Samo del grupo Camila y además yo soy de Morelos el nuevo himno de Morelos también Teatro Campo de Cuernavaca bueno en cuanto por supuesto también a como dos tragos de tequila la música ranchera que también tiene lugar en este repertorio amplio que tú tienes y que hoy queríamos resaltar también pero el hecho de la familia que mencionas a tu padre cantante artista sostén también a tu querida madre y bueno es fundamental el apoyo como sostén en este camino artístico que deja satisfacciones pero que también tiene sus obstáculos y en ese refugio yo veía una foto con tu querido hijo Max y me detengo en dos creaciones e interpretaciones plenas de sentimiento que de vuelta calan hondo desde que no estás jamás me olvidarás un recuerdo para tu padre que trasciende el tiempo a través de la canción hay una imagen hermosa en el teatro Pereda que visualicé también y también cuando precisas que hablas de inspiración enseñanzas besos tronados ejemplo brindado homenaje sublime a tu querida madre en el tema mare mía así la verdad eriza la piel escucharlo y me imagino que se identifica mucha gente con con este sentimiento hecho canción pues bueno de eso se trata de eso se trata de que de que la gente se identifique con mis canciones y con lo que yo hago yo yo soy un ser humano más en este planeta con las mismas emociones sentimientos subidas y bajadas idas y venidas que cualquier otro ser humano en el planeta entonces el que la gente se pueda identificar conmigo el que el que puedan tomar mis canciones como su voz porque a veces las personas no se saben igual expresar sus sentimientos y que tomen una de mis canciones para para expresar eso que no saben expresar pues para mí es un honor ese es el objetivo ese es mi objetivo que la gente pueda expresarse a través de mi música y y inclusive identificarse e inclusive inspirarse o inclusive decirse a ellos mismos justo eso es lo que lo que yo quería decirme inclusive a mí mismo y no sabía ni cómo decírmelo y el arte y la música está para eso ese es el cometido ese es el cometido y bueno yo siempre tengo muy presente a la familia por supuesto para mí la familia es muy importante esto es todo es que sin familia sin el amor de la familia de los amigos de buenos amigos ¿no? también entonces es muy importante y siempre tengo muy presente pues a todos aquellos amores ¿no? y en esos amores está mi familia bueno y aprovecho también para no dejar de mencionar a tu hermano Miguel que se distingue es un gran profesional ¿eh? sí, yo sé bueno mi hermano mi hermano es el mejor claro que sí claro que sí por eso lo elevamos en la mención me parece muy bien se lo mereces de verdad que es un gran ser humano es un tipazo bueno y además es un hombre con muchísima capacidad que últimamente está tomando un poquito de rienda en algunos asuntos míos cosa que pues me hace mucha ilusión y creo que es importante tener gente siempre de confianza de tu total y plena confianza trabajando contigo ¿no? y más en este mundo que se presta y que es muy fácil para ¿no? para para que te hagan malas jugadas o para que para que tomen lo que no es de ellos ¿no? entonces Miguel está viendo ahora mismo todo lo del canal de YouTube que lo está haciendo de una manera excepcional y estoy sorprendida de la cantidad de cosas que se puede hacer con este canal tienes una puerta abierta al mundo ¿eh? sí, sí al mundo sí, sí me estoy dando cuenta que además gracias a este movimiento que estamos teniendo ahora mismo en las redes sociales hay mucha gente que se está activando ¿no? entonces imagínate que increíble que increíble esto ahora Ana tú que eres una enamorada de la vida tienes estilo propio ese magnetismo ¿qué puedes contarme de los proyectos de aquí en más? de los proyectos recién yo mencionaba de la gira ajá de las cosas que tengo que hacer o qué sí, sí, sí que tienes proyectadas de aquí a futuro ah, a futuro bueno pues los conciertos que tengo de aquí hasta final de año regreso ahora a México el 27 porque el 30 tengo un concierto de ahí el 15 tengo otro eso ya forma parte de la gira de siempre contigo a finales del mes de septiembre voy a estar con Raúl Di Blasio en Tijuana de ahí de ahí nos vamos a una gira con los Panchos y los Dandis que es los Dandis también es otro grupo de boleros de toda la vida un clásico de boleros en México vamos a hacer una gira como de 10 días de ahí voy a hacer una presentación en el DF y así me voy o sea afortunadamente es un buen año no paro viene también el programa de televisión que ahora que regrese a México tengo que sentarme con los productores para ver cómo vamos a hacer así que pues viene afortunadamente mucho trabajo eso y más el disco que ahora mismo están con las mezclas y ya espero llegando ya tengan todo listo para ver cómo va a ser el lanzamiento también del disco bueno maravillosa Ana Cirré para Leandro Gasco ha sido un honor este conversatorio podríamos estar cinco días hablando sí bueno es que ya me doy cuenta que ya claro ya hay una historia larga como cuando empezaba ya hay muchas cosas que contar entonces sí las entrevistas ya se pueden alargar más porque hay una historia más larga anda saludos mi madre que la tengo aquí sentada a mi lado izquierdo todo lo que sabes de mí bueno dile que le envío muchísimos cariños que por supuesto estará súper orgullosa de ti gracias dice que sí que muchas gracias que igualmente bueno te hemos convocado Ana para reconocerte y yo quiero coronar con tu saludo mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo pues bueno a toda toda la gente de habla hispana y a los que no hablan español pero lo entienden un poquito a ese maravilloso país al que guardo un recuerdo entrañable de cuando estuve por allá trabajando les mando la verdad un abrazo muy fuerte muy caluroso con mucho calor de México y del Caribe y bueno que espero algún día tener la oportunidad de que nos conozcamos de poder ir a cantar también a este país maravilloso porque no mi sueño siempre es cantar allá en los confines de la humanidad así que siempre pienso que nada es imposible espero que en el camino nos estemos viendo muy pronto lo mejor Ana querida hasta cada momento muchísimas gracias a ti Leandro gracias por tu profesionalidad porque sabes más que mi madre tú de mí muchas gracias lo mejor alucinada bueno este hombre sale un montón digo no mamá es que así son los buenos periodistas bueno en honor a las extraordinarias cantautoras exacto parece muy bien muy bien Leandro bueno hasta cada momento muchas gracias un placer Leandro un abrazo otro bye y así termina nuestra tertulia que pase una buena noche eso de andar en bata arrastrando la corbata estar con la familia disfrazando la ignominia está bien para un burgués eso del día festivo esperado y permitido del juego con los niños del descanso sabatino del descanso sabatino esta vez lo que ha de ser pero mis sueños son anacoretas narcisos con instintos de grandeza yo quiero conocer yo quiero conocer las tierras del reggae pasearme por París llevar un aro en la nariz viajar a Tum 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 mi espacio ver crecer no quiero perecer sin antes ver el cielo de Tiber esta monomanía huevos jugo de naranja esa autobiografía donde nunca pasa nada y da caché hablar francés no caso con ninguna ideología porque la hipocresía no es la mía yo quiero conocer las tierras del reggae pasearme por París llevar un aro en la nariz viajar a Tum Tum mi espacio ver crecer no quiero perecer sin antes ver el cielo del Tiber no quiero perecer sin antes ver el cielo los aires del Tiber o aqui y y y y y y Gracias por ver el video